Corio Wellness, entrena tu mente y tu cuerpo. Buenas noches, señoras televidentes. Hoy en Corio vamos a ver algunos tips para fortalecer tu sistema inmune. Recuerda que se trata de llevar un estilo de vida saludable. Las recomendaciones que te voy a dar hoy son para ayudar a tu sistema inmune. Pero si no tienes unos hábitos sostenibles en el tiempo que acompañen un estilo de vida saludable, no van a ser tan efectivos. Así que tip número uno, disminuye el consumo de azúcar. Basta de juguitos en cajita, azúcar añadida, bebidas gaseosas. Tip número dos, incrementa tu consumo de zinc, que lo encuentran en alimentos como carnes, ostras, nueces. Recuerda que el maní no es una nuez. Tip número tres, disminuye tus niveles de estrés. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de diferentes técnicas que hemos visto en otros programas como el Mindfulness, la meditación, la respiración consciente, contacto con la naturaleza. Tip número cuatro, cuida tus pensamientos. La mente influye en cómo nos sentimos. Y si a diario tienes pensamientos negativos que no te permiten sentirte pleno, plena, tranquilo, tu sistema inmune se va a deprimir. Y por último, toma baños de sol 10 minutos, 10 a 15 minutos al día, porque recuerda que la vitamina D más que una vitamina es una hormona. Si quieren más consejos sobre el bienestar físico, mental y emocional, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Corio Wellness y nos vemos en un próximo programa con más tips para mejorar tu salud. Corio Wellness, entrena tu mente y tu cuerpo.